Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 238 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Lorenzo no deja de echar leña al fuego en la relación de Jimena y Manuel, dejando caer que si el señorito no le contó nada de su viaje es porque algo sospechoso estuvo haciendo. Jimena pregunta a todos los criados, pero es Mauro, el fiel lacayo de Manuel, quien le alerta de que su esposa está tratando por todos los medios de averiguar dónde y con quién estuvo de viaje. El odio de Manuel hacia Jimena no hace más que crecer pese a las advertencias de contención de Jana, y es que el señorito no soporta que lo quiera controlar todo. Harto, le dice a Cruz que no piensa ser un desgraciado toda la vida por estar al lado de la mujer equivocada. Los problemas entre el matrimonio se disparan cuando Manuel encuentra una vieja invitación a una competición de vuelo y culpa a Jimena de no haberse la entregado. Obviamente, ella lo niega todo, aunque se alegra de que así fuera. Margarita, que está al tanto de todo lo que se cuece entre la pareja, le confiesa a Manuel que ella tiene la solución a todos sus problemas, que querrá proponerle a su sobrino. Mientras tanto, los criados comienzan a sentirse muy incómodos con la manera de actuar de Jerónimo. Simona y Candela no quieren decírselo abiertamente a Catalina, pero Mauro sugiere que hablen directamente con Pelayo. Además, el muchacho que llega a la promesa no es el esperado Antoñito, como todos creían. Se trata de un amigo suyo. No obstante, Catalina le sugiere que se quede en palacio y ayude con las mermeladas. Él, de carácter bonachón, no tarda en integrarse con los demás criados. En cuanto a Jana, la doncella confirma las sospechas de María, pues se da cuenta de que Abel no ha captado que ha cortado con él. Lo estará haciendo a propósito. Rómulo, por su parte, sigue sin hacer caso de las indicaciones del médico, a la vez que Feliciano indaga acerca de Petra. ¿Qué pretende descubrir? Por otro lado, Martina sigue muy alicaída y Curro no cesa en el intento de descubrir lo que le provoca tanto malestar y, sorprendentemente, Alonso, el marqués, baja a las cocinas y escucha a Candela lanzando una serie de improperios. ¿A qué se deberá su visita?